Igual al final será el caso. Bien, ahí está. Vamos a dejar compartir audio. Y aquí está, ¿no? La razón bíblica del matrimonio. Y me gustó mucho porque, bueno, este Prezi, lo que le antecede, te lo voy a poner desde aquí. Bueno, un poco, este... Esto, ¿no? Las razones por las que se separan, dicen, ¿no? Los matrimonios. Y eso un poquito a colación de lo que... Aumento de divorcios, ¿no? De acuerdo con las estadísticas presentadas en este estudio, una comparación de los resultados de las últimas encuestas demográficas de salud nacional, Endes, solo en los últimos años, del 2010 al 2014, bueno, eso ya hace muchos años atrás, pero mira, los divorcios y divorciaciones se incrementaron en un 51,52%, ¿no? Cada vez más jóvenes. ¿Y quiénes son los que se divorcian más? Según el INEI, hasta antes del 2010, el rango de edades de las personas que más se separan o divorcian están entre los 45 y 49 años de edad. Bueno, es una edad antigua, pero mira, ya hace eso hace una década y un poquito más, ¿no? 12 años. Imagínate ahora, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ahora, pero los resultados del 2013 arrojan que esta edad ha bajado y ya el año pasado los que más se divorcian o se separan están entre 40 y 45 años. La tendencia es que se divorcian cada vez más jóvenes. Bueno, y... Las razones por las que se separan. Si se indaga en las razones de esta gran diferencia entre el crecimiento de divorcios y matrimonios, se tiene, por ejemplo, resultados de una encuesta hecha por la Universidad de Lima en el 2012, y hace bastante tiempo. Esta revela que entre los principales problemas que las parejas identifican están, en primer lugar, la falta de comunicación, un 35%, seguida de los problemas económicos, muy importante, 24%, y la desconfianza que finalmente son los celos, ¿no? Que se tiene, porque bueno, a mí me gusta mucho Ricardo Orjona, las letras, todo, y hay una canción que dice, este, ¿no? Este, es mitad falta de sesos, mitad inseguridad por los celos, ¿no? Pero es que sí, es una inseguridad, ¿no? O sea, el que no confiar en tu pareja, ¿no? Y de hecho, este, no sé, hay gente que dice, no soy celoso, hay gente que dice, sí, lo reconoce, ¿no? Yo soy muy celoso, yo soy muy celosa. Y bueno, ¿no? Y de hecho, ¿qué es desconfianza? Algunos todavía dicen, no, no es que desconfíe de ti, sino que desconfíe de las personas que te se acercan, o de ella, de tu compañera de trabajo, o qué sé yo. Pero mira, estas tres razones me parecen fundamentales, porque bueno, esa es una data, de hecho, antigua, desactualizada, porque en 2012, pero muy bien enfocada, ¿no? En los tres puntos, para mí, fundamentales. Comunicación, la economía, que siempre es una causal, de discusión, de pleitos, y por qué no, como lo dice la información, de divorcio. Y finalmente, pues la desconfianza, la falta de confianza, de credibilidad, y bueno. Pero principalmente la comunicación. Yo creo que cualquier relación laboral, amical, relación familiar, entre hermanos, entre padres e hijos, se debilita por falta de comunicación. Y mucho más, pues que decir una relación de pareja. Porque bueno, la relación de padres e hijos, si son hijos, por ejemplo, un hijo de 20 años, y que ha vivido desde que nació con sus padres, pues mira, tiene toda la vida viviendo con ellos. Y a los 20 años, 20 años viviendo con sus padres, no son unos extraños. Pero en cambio la pareja, pues que lleve, no sé, un año, dos años, ocho años, bueno, no sé, ¿no? De conocerse, cada día se van conociendo más y mejor. Y como que no acaban de conocerse. Entonces, no es que nacieron juntos, ¿no? Entonces, quieras o no, en algún momento de tu vida, él o ella era un extraño para ti. Era una extraña para ti. Hoy, por hoy, por el tiempo que tienen juntos conviviendo, ya, pues, conocen muchísimo de esa persona. Pero, la comunicación, pues, es vital. Comunicación que nunca ha sido tan buena, ¿no? Digamos, en general, a veces somos malos para comunicar, damos a entender otras cosas. Y, teniendo en cuenta ya tantas charlas que hemos recibido, hemos, porque yo también he estado ahí, ¿no es cierto? contigo, uno de ellos, me acuerdo, una de las charlas, es lo de la psicología, ¿no? La psicología del varón, la psicología de la mujer, son muy distintas. Pero bueno, ahora, ¿por qué todo esto? A mí, en verdad, estas son solamente algunos de los resultados de la investigación realizada del Instituto de Matrimonio y Familia, que reflejan las tendencias de los peruanos frente a los momentos más decisivos de una relación. Pero vuelvo a decir, ¿no? Comunicación, lo económico. O sea, ¿cuántas veces no se pelea, no se discute por lo económico? Bien porque ella gasta mucho, o él gasta mucho, o porque él no aporta, o ella no aporta económicamente. Y se lo sacas en cara, y feo, ¿no? Y eso, pues, a la larga trae problemas, ¿no? O porque tengo unas expectativas, o yo quiero repartir cosas para darme un gustito a mí, y no pensando en familia. En familia, ya día dos, y si tienen hijos, pues más, ¿no? Con los hijos. Entonces, no, no hay, o sea, eso también es un problema, ¿no? El tema económico. Y ya, pues, lo otro, que también se, se ha venido, este, dando, como bien dice ahí, la desconfianza, ¿no? Pero eso ya, la confianza en una pareja se va construyendo, se va fortaleciendo, o se va debilitando con el paso de los años, debido a cosas que refuerzan esa confianza, y la hacen más firme, o cosas que la debilitan, y, pues, obviamente, hacen que después se dañe, ¿no? Que eso, tú lo sabes muy bien. Bueno, entonces, mira, solamente un poquito me dio risa, bueno, la caricatura que están peleando, pero acá lo que dice, y yo me casé con ella, porque después de la muerte de mi madre, no tenía quien me lave la ropa, pero ahora hasta los pañales de mis hijos debo lavar, no soy feliz, el matrimonio no es para mí. Todos van a acabar con esta frase, no soy feliz, el matrimonio no es para mí. Mira, gánate con la que sigue, me da un poco de risa leyenda, pero en parte, en algo puede pasar, en algunos casos, espero que no sea tuyo. Yo me casé con ella, porque era la persona que más me entendía, ahora la que me entiende mejor es mi secretaria, que quiere enseñar. Igual, no soy feliz, el matrimonio no es para mí. Y, este, luego, tenemos esta, que es un clásico, esta, sí. Yo me casé con él, buscando a alguien que me proteja, pero ahora, yo le debo proteger a él. No soy feliz, el matrimonio no es para mí. Oye, pero pasa, ¿no? Y mira, no, no, no es maldad, no quiero chocar con la historia de vida de nadie, porque no conozco mucho de esta historia, pero, en mi experiencia también personal, sabes que soy, aparte que, bueno, sí, he tenido enamorada, tengo, entonces, y, pero aparte de eso, este, pues soy docente, ¿no? Conozco estudiantes, y me conozco sus historias, ¿no? Por ejemplo, conozco a muchos, este, pues, alumnos que ya se han casado, incluso, ¿no? Soy padrino del matrimonio de una pareja de amigos, también. Entonces, yo me acuerdo mucho, y esto, ¿no? De que hay una tendencia en las chicas, de eso, ¿no? Buscar quién las proteja, cuando, no sé, en los casos que yo conozco, reiteradamente, es cuando, no hay figura paterna en casa, y entonces, si hay un vacío que llenar, si hay un vacío que llenar, solamente un caso, conocí que no, pero bueno, en el caso que, de una amiga que, que es muy cercana a mí, bueno, faltaron los dos, faltó papá y mamá, pero, mayormente, cuando falta papá, solo, solo papá, a veces hay esa tendencia de búsqueda, ¿no? Hasta inconscientes, o sea, no somos tan conscientes de esa búsqueda de protección, en la pareja, porque no lo tuvimos desde pequeños, pues, ¿no? Esta otra, yo me casé con él buscando libertad, esa es buena, mis padres me controlaban mucho, ahora él me controla mucho más, pasa tristemente, ¿no? Al principio no te controlaba nada, pero ahora, no tienes ni libertad, por ahí leyendo también, estaba, estaba viendo algunos precios que tengo, y este, y veía, la gran pregunta, y tú te la responderás, ¿será bueno que la pareja tenga tu, tu contraseña de, de Facebook, no sé, te revise el celular a cada rato, los Whatsapps, el Messenger, no sé, lo que más usen, ahí es un poco, que tiene que ver lo del tema de la confianza, ¿no? Pero bueno, ya, ahora, todo esto es para que nos lleve a esto, ¿no? La razón bíblica del matrimonio, o sea, ahí dicen, no, este, no soy feliz, el matrimonio no es para mí, yo, y cuando empezaba con todos los casos, de estas caricaturas que hemos visto, todos los casos empezaba, yo me casé con ella, yo me casé con él, porque, 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 ¿no? Entonces, acá, la razón libre del matrimonio es que yo me caso con él para hacerlo feliz, yo me caso con ella para hacerla feliz, y es un gran reto, bíblicamente, Pablo diría, este, que sí, ¿no? A veces esto nos cae muy chinche, a, del lado de las mujeres, pero es cierto, ¿no? Esto de, oye, sometanse a su marido y todo, y, 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 y pensamos, que en algo muy machista, ¿no? De la Biblia, y no, no es así, ese sometimiento es de, es un buen plan, o sea, es un plan obediencia, pero no porque él es el jefe de la casa, no, 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 no en ese plan, sino en el plan de que, así como, por ejemplo, ¿no? El hijo pequeñito debe hacer caso a sus padres, porque se sobreentiende que el papá o la mamá no va a querer nada malo para ellos, pero ahorita con cada caso, ¿no? Hay padres que han matado a sus hijos y todos los han emedenado, o sea, hay excepciones, definitivamente, pero no, no es cuando la Biblia dice esto de que la mujer sabe el someter al varón, ese sometimiento no es como un acatar todo, un sí señor, una especie de esclavitud, no, 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 no por ese lado, pero por eso cuando siempre se lee ese texto bíblico se complementa con el otro, ¿no? Con el mismo que está ahí mismo, ¿no? O sea, ese es el versículo que le antecede, creo, o el que le sigue, que le dice pues al varón lo otro, ¿no? y ese, o sea, es como por ahí alguien cuando yo lo he escuchado también en una charla decía, es que si tú no lo amas, perdón, si tú no la amas, porque era para el varón, si tú no la amas como Cristo amó su iglesia, entonces ella no tendría por qué, por qué deberte ese respeto y ese subvenimiento, comillas, ¿no? como digo, no visto en mal plan, entonces es que es bastante la, digamos, el parangón que se nos pone, ¿no? Como Cristo amó su iglesia, así, o sea, a tal punto de dar la vida por la iglesia, de dar la vida por nosotros, de amarlas al extremo, así como Cristo ama, así debe ser el amor de los esposos de ambos, pero bueno, Pablo lo decía al varón referido a su esposa, ¿no? Entonces, es chamba, ¿no? Pero de hecho que no nos casamos para ser felices nosotros, o sea, hay que quitarnos también ese chip, sino es para ser feliz al otro, y yo creo, no soy tan ducho en el asunto, pero yo creo que ahí se basa en el amor, ¿no? Justamente, que sí, es un sentimiento, pero va más allá de un sentimiento, no solamente sentir bonito, sino como dicen, es una decisión, y yo decido amar, y de eso ya a estas alturas de la vida también, yo ya, o sea, sí estoy convencido que es una decisión, porque uno, uno decide, es como la mamá que ama a su hijo, ¿no? Y no importa que el hijo sea drogadicto, sea lo que sea, pero dice, yo lo amo, ¿no? No importa, mi hijo puede ser un delincuente, pero yo lo amo, o sea, yo decido amarlo a pesar de, y es eso, ¿no? O sea, decidir, no es que, o yo lo amo por, yo lo amo tanto como él me ama a mí, o yo lo amo porque él me ama, o yo lo amo porque él es lindo conmigo, o sea, no, 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 no va por ese lado, ¿no? O yo lo amo porque quiero ser feliz, ¿no? Sino que, bueno, me caso con la persona para hacerlo feliz, y ahí por ahí, este, Jampón y Carlos también ya entraron, bueno, entonces, eso, y luego, no somos iguales, pero somos un complemento, esto sí, ¿no? Como te había dicho, me quedó muy, muy claro, yo creo que también debe quedar muy claro para ti, es que varón y mujer no somos iguales, pero a ver, para ir, ir ya acotando, ir diciendo cosas muy, muy precisas, es que, número uno, hemos visto que una causa grande de divorcio es la falta de comunicación, o la mala comunicación, porque puede haber comunicación, pero es mala, ¿y por qué mala? Porque puede ser unilateral, o puede ser bilateral, pero no comprensiva, no comprendo lo que el otro me quiere comunicar, y aquí, me voy a atrever a decir lo que digo a veces a los adolescentes, que es la petición a las mujeres en general, yo creo que es eso, decir las cosas explícitamente, no para dejarse entender, sino tal cual, oye, si te molesta algo, díceselo, que sí, que más bonito es que él lo descubre, que él se dé cuenta, y que él cambie la actitud por él mismo, y hay vernos que lo logran, y pinza estrellita, pero no todos somos así, entonces, algunos nos demoramos más, entonces, yo creo, y de verdad, en buen plan te digo, o sea, si algo te molesta, dile, pero díceselo no en el momento que estás molesta, pues no, sino en el momento que estás calmada, y sabes que, mira, esto no me gustó, o esto no me gusta de ti, o eso te lo vengo aguantando tiempo, y ya, no sé, o sea, de verdad que me gustaría que colabores en esto, o que vayas cambiando en esta actitud, y convérsalo, convérsalo, porque también, o sea, si no lo conversas, él va a seguir siendo igual, y después cuando tú explotes, y digas, sabes que ya me tienes harta, porque tú siempre haces esto, tú siempre dices esto, tú siempre con lo mismo, o sea, él se va a quedar con su amigo, pero, va, o sea, yo siempre he sido así, así me conociste, así siempre he sido, esta no es la primera vez, pero ¿por qué ahorita te pones así, si no es la primera vez? Es que por eso, pues, porque no es la primera vez, pero ella tenía acumulado todo un cerro de lo mismo, ¿no? Entonces, ahí está el detalle, entonces, y claro, y cuando explota, cuando explota ella, quizás ya es pucha, y el cerro está recontra alto, ¿no? Y como que ya, y el otro diría, pues, oye, pero o sea, si así me conociste, si siempre ha sido así, y por qué no me dijiste antes, ¿no? Y eso, entonces, no, no esperes que de él salga, por ahí también, uno de los chicos, bueno, chicos digo, pero bueno, no tampoco somos tan viejos todos, ¿no? Pero de los que se está preparando con ustedes en la confirma, ella, y yo también le decía, oye, pero ¿por qué no se casan? Ellos nunca estuvieron acá en las charlas ya, y me decía, pero es que yo estoy, yo sí quiero casarme, y le digo, ¿qué? Y él no quiere, no, sí, también, y entonces, ¿por qué no se casa? Me dice, no, es que yo estoy esperando que él me lo proponga, o sea, hemos hablado del tema, él me dice que sí, y yo le digo que también quiero, pero hasta ahora no me pide matrimonio, y entonces le digo, pero si vas a estar esperando, y tienen 10 años de convivencia, y ustedes se conocen, y decir que no se conocen, se conocen como son, y me dicen, sí, yo sé cómo es él, no tiene mucha iniciativa, no, no, no es de darme detalles, y yo le digo, ya, pues entonces, si ya lo conoces, que es así, entonces, pero no sé, yo creo que también es cliché, ¿no?, de la sociedad, él tiene que pedir un matrimonio, bueno, eso dejémosle de repente para aquellos que recién se están conociendo, pero ya si tienes tiempito, ya es hora que le digan las cosas, pues no, o sea, se conocen, entonces eso, yo creo que en buen plan, dile, ambos, ambos, ¿no?, ambos, varón, mujer, ambos tienen que decirle al otro lo que no le gusta, o sea, lo que le gustaría que cambie, que cambie, de verdad, porque al final, terapia pareja, psicólogos, o el sacerdote, va a ser un tercero al que tú le cuentes las cosas, que no está mal, no estoy diciendo que está mal, está bien acudir a un sacerdote, está bien acudir a un psicólogo cuando hacer terapia pareja, pero si te das cuenta, y si fuéramos un poquito más conscientes todos, que a veces nos hace falta y me incluyo, yo soy coach ontológico, y bueno, como coach ontológico, cuando vienen a mí casos, siempre el coach lo que tiene que hacer es escuchar, miren, y te pasó algo que uno hace dentro de la misma profesión, el coach se distingue del psicólogo, porque el coach no da sugerencias, no da ningún consejo, y sabes cuál es el chiste, así yo digo, pues o sea, si fuéramos un poquito más conscientes, no acudiríamos a nadie, la solución está en nosotros, porque el coach lo que hace, es lo siguiente, mira, yo te escucho, lo que me trae es tu situación, problemica, y te escucho todo, y de ahí, yo mismo te pregunto, ¿cuál crees que debe ser la solución? o ¿por qué crees que has llegado hasta este punto? o ¿por qué te sientes así? o ¿por qué sientes que ya no das? y entonces, y de ti mismo, o de ti misma, tiene que ir saliendo la solución, y al final la persona se va contenta, pero al final, algunos sí son muy reflexivos, y me dicen, oye, pero mira, me has ayudado a darme cuenta de que ahí estaba, ahí estaba la salida, ahí estaba la solución, pero tú misma la tienes, por ahí alguien también nos decía, un docente, me acuerdo, ya estudiando esto, nos decía, que todos tenemos la solución en nosotros mismos, y nadie más, sino que cuando lo contamos a un tercero, cuando ya es un apoyo psicológico, o una asesoría espiritual, está viendo tu problema desde afuera, y al verlo desde afuera, le permite verlo mejor, y de, como alguien dice también por ahí, desde otro ángulo, desde otro ángulo, entonces, de verdad, la solución va a estar más, en ustedes mismos, convérselo, y luego con los hijos, pues, de hecho, nunca restarle la autoridad, a él o a ella, delante de los hijos, es un, es muy clásico, yo creo que lo has escuchado mil veces, pero en verdad, ponlo en práctica, o sea, no le restes, y aquí está lo del cable del varón, mira, así, tan simple, el varón tiene el 14% más pesado, del volumen en la cabeza, es lo que dice, no tiene buena memoria, por eso se olvida de fechas importantes, pero, ¿por qué no se acordó hoy? es un día especial, y tú te deprimes, y, ¿por qué? o sea, si no se acordó, o sea, tú, sinónimo, igual, no le importa, igual, ya no me quiere, ¿no? y no es así, o sea, no midas al otro conforme tú lo sientes, ¿no? o sea, tú dices, es que yo no me olvido, ¿y cómo yo Luis no me olvido? es que yo no me olvido, porque a mí sí me importa, porque yo se lo quiero, porque la verdad, y ya, ¿no? o sea, bájale, o sea, no, o sea, tenemos muy mala memoria, en serio, sí, y ya los van a saber que las mujeres tienen muy buena memoria, sobre todo por lo malo, ¿no? Por acordarse de todo lo malo que hemos hecho, y ahí está, cuando se discute, sale todo, se dispara de nuevo todo, en el momento que se conocieron, ¿ah? Pasa, ¿no? Los varones vamos a la resolución antes que al análisis, o sea, sí, ya no tenemos que escuchar tanto rollo, tanta lata, ¿no? que se nos diga todo el problema, no, no, ya, de frente a la solución, yo siempre he dicho, y esto no es porque sea varón, pero sí, yo siento que somos más simples en algunas cosas, ¿no? En algunos procesos mentales, ya no queremos estar dándole vuelta y vuelta al problema, y vuelta y vuelta, sino que ya sabemos, ya estamos metidos hasta las patas ahí, y dicen, ya, pero ¿y ahora qué hacemos? Eso me ha pasado muchas veces, ya sea con mi mamá, ya sea con mi pareja, y le digo, ya, pues ya, ya estamos hasta ahí, y entonces, ¿qué? ¿y ahora qué? ¿para qué lo estás repito y repito? Le digo, ya, ya, ya sucedió, ya pasó, ya no podemos hacer nada, ahora soluciones, 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 o sea, eso sí, está bien analizar el problema, pero no quedarse ahí, no darle vueltas y vueltas, ya, soluciones, ahora, valoran más el atractivo físico, bueno, es lo que siempre dicen, y todas las mujeres dicen, sí, 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 bueno, es lo que se dice en la psicología del varón, ¿no? Que valora más lo físico, pero yo creo que en ambos, quizás sí, en el varón más puede ser, ¿no? En el varón, tiene buen razonamiento matemático, bueno, no todos, ¿no? Pero sí, se puede decir que tenemos buen razonamiento matemático, pero hay mujeres que también asombran mucho con eso, ¿no? El área de interés sexual es 2.5 veces más grande, bueno, somos más sexuados por la parte sexual que las mujeres, pero tampoco las mujeres, no es que sea una regla general esto, buena agudeza visual, es el mismo águila, bueno, eso en el cerebro del varón, ahora vamos con el cerebro de la mujer, mira que la comparativa era estos cablecitos, miren, no, rayos, ahí está, ya había hecho un zoom muy grande, ya te imaginarás que en el de la mujer, cómo es, entonces, vamos para allá, muchos cables, enredados, cruzados, porque se imagina mil cosas, ya una cosa le lleva a la otra y a la otra y a la otra, y al final, conclusión, me engaña, me es infiel, ya no me quiere igual, las mujeres disfrutan del proceso, empezamos más de ir al punto final, tienen una excelente memoria, indiscutible, memoria de elefante dicen por ahí, discutiblemente, si valoran más el atractivo interior, sí, yo creo que en el fondo sí, hemos visto cada chica guapa, simpática, con cada tipo más feo que ella, pero se ama, entonces sí, la belleza interior, aprende muy rápido a hablar, habla mucho, por ahí también alguien dice que las mujeres tienen más palabras en el día que gastar que el varón, y tienen que gastarlas, porque si no, imagínense, buena agudeza del oído y del olfato, bueno, eso es un poco, ahora el Génesis 2, 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se dirá a su mujer y se hará una sola carne, aquí yo creo que todos lo han experimentado ustedes mejor que yo,